Iniciamos esta entrega noticiosa con el ambiente político que se calienta. El candidato a diputado de Alianza País, Claudio Camaño, llamó a todas las fuerzas políticas de la oposición a unir esfuerzos para así defender el voto en los próximos comicios y evitar que el Partido de la Liberación Dominicana cometa fraude. Claudia Rodríguez está en Villa Consuelo y nos tiene más detalles. Adelante, Claudia. Saludos, muchas gracias. Claudio Camaño Vélez, candidato a diputado de Alianza País por la provincia Santo Domingo, entiende que se hace necesario defender el voto tras asegurar que todos los poderes del Estado y los órganos rectores de las elecciones están bajo el control del Partido de la Liberación Dominicana. Camaño Vélez dijo que de ser necesario habrá que lanzarse a las calles para defender el voto porque no se puede confiar en la justicia. Estamos en una situación donde todos los órganos encargados de dirimir cualquier conflicto que se pueda dar en materia electoral, entiéndase Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional han mostrado su falta de independencia, su parcialidad y su servilismo con el poder político. Sostuvo que el PLD y sus aliados cuentan con todos los recursos necesarios para salirse con la suya. El Partido de la Liberación Dominicana y el bloque que ellos representan está acaparando todos los poderes y se ha convertido en un peligro para nuestra democracia. Cualquier conflicto que se dé en las próximas elecciones, lamentablemente va a tener que ser resuelto en las calles porque no habrá justicia en los tribunales. El pueblo está consciente de eso. Y esa es una copa a la que debemos librar a nuestro pueblo. ¿Y cómo librar de esa copa a nuestro pueblo? Nosotros estamos haciendo un llamado a todas las fuerzas opositoras de nuestro país para que unan esfuerzos para proteger la voluntad popular expresada en el voto. Manifestó que se debe crear una metodología que permita que los delegados defiendan en el proceso electoral los votos.